Otra pregunta, Epa, y que vamos a generar, ¿viste? Les dije, todos vamos a flotar en esto. Siguiente pregunta, Epa, por favor. Ay, ¿las manifestaciones ciudadanas están logrando un cambio en el pensamiento? Sí, 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 Pamela, no sabe, no contesta. No, ok, no sirve de nada. Me encanta porque ella es diferente, o sea, me encanta, me encanta. Si dijo que quiso, pero que no se fue, que cuidó a su familia, que lo de la votación también. Por favor, quiero escucharlos. ¿Quién empieza? Como ustedes quieran. ¿Ale? Para mí sí se da un cambio de pensamiento porque hoy tenemos, por ejemplo, una semana entera de personas que antes hablaban quizás de depilación o de cómo ponerte un rímel o de un meme. Hoy están hablando... Vos estás siendo muy machista. ¿Por qué? ¿Y por qué hay depilación? ¿Estás hablando? Yo no me depilo. Ah, ok. No, pero igual, o sea, es como que nos trataste a las mujeres de medio tontas. No, para nada. Digo nomás que el tema de debate, evaluando las redes sociales, por ejemplo, uno ve que... Y ahí ese comentario fue machista. No, esta semana... O sea, hablar de estupideces es de lo que hacemos las mujeres. ¿Por qué mujeres? Depilar, no ponernos rímel y qué sé yo en general. No, di un ejemplo de que eso son temas de debates superfluos en redes sociales, pero ahora... No me quieras llevar al agua turbulenta. Ahora, toda esta semana, era política. O sea, y si vamos al caso, muchas mujeres fueron trending topics en Twitter, por ejemplo, por opiniones políticas esta semana. O sea, evidentemente genera un cambio de pensamiento. Y también creo lo mismo, y no solamente las manifestaciones, sino que la pandemia misma luego creo que ayudó muchísimo a que todo el mundo, como que paró todo el sistema. Nosotros nos quedamos en nuestras casas a ver las noticias, nos metimos más en las redes sociales. Bueno, en mi caso personal, al menos empecé a ver más la noticia y ver cómo el gobierno iba a darnos una solución para poder salir adelante. Entonces, creo que con estas manifestaciones es mucho más porque vemos en todos lados. Yo creo que sin dudas genera un despertar demasiado necesario en absolutamente todos. Históricamente fuimos sometidos, históricamente, bueno, vinimos de una dictadura larguísima, trágica en absolutamente todos los sentidos, que enseñó al pueblo a qué cosa? A callarse, a guardarse, a someterse, a bajar la cabeza y a no informarse y a decir, éramos muy felices y no lo sabíamos. Por ejemplo, es una frase tan utilizada a veces. Pero qué era lo que se sabía finalmente, si no se sabía absolutamente nada, no había prácticamente fuente de información, no había diversidad, no había derecho a opinar. Así que desde esa base que pueda pasar esto, evidentemente que genera una oleada de cambios demasiado necesarios, que sin dudas es un despertar y que muchísimos jovencitos, por ejemplo, por primera vez en toda su vida y dentro de una pandemia, vieron lo que pasa cuando el pueblo se cansa y dicen, ah, mira, si ella sale y si ella reclama o si él sale y si él también reclama, yo también lo puedo hacer. Y nos activamos todos en el poder que tenemos como pueblo. Ahora sí, vamos a escuchar a ella. No, yo no quiero. Pamela. Yo soy Shakira ahora mismo. Porque. No te interesa la política para nada, Pamela. No, la verdad que no. Hasta siento que odias. No, no odio porque yo estuve con una persona política y me saturé un tiempo también con eso, ¿verdad? ¿Cómo es estar con un político? Ciertas cosas, yo fui una persona bastante sometida, ¿verdad? Hoy por hoy trato de ser una persona libre, tipo, hago lo que me da la gana, juego a mi favor siempre y así, vamos a ser claros. ¿Sabés dónde te estás metiendo, Coco? Claro que sí, claro que sí. ¿No estás arrepentido? Lo que me ha arrepentido es un mundo bastante turbulento, difícil. Muy. Nos van a atacar de todos los lados, van a buscar obviamente el punto débil de cada candidato. Y me estoy preparando para eso, para recibir las críticas. Siempre van a estar ahí al pie del cañón, como se dice, y estamos para poder refutar. ¿Tu familia qué piensas sobre esto, Coco? Perdón, Elena. ¿Tu familia te apoya? Ahí está justamente... Sí, mi familia me apoya bastante. Es más, Noelia es la que está ahí también ayudándome. ¿Y por qué no ella y vos sí? ¿Por qué no la mujer no se candidata ella y vos sí? Porque ella quiere terminar la facultad, le queda un año más de derecho y aparte tenemos montones de actividades en la academia y nos estamos delegando las cosas, estamos nosotros dos nada más y es bastante duro el trabajo que estamos haciendo. Está grande, ya la bebés. Y creo que así como nos estamos manejando, estamos haciendo bien y aparte con mi figura, con mi personalidad, con todo lo que yo tengo para ofrecer como persona a la ciudad, creo que apostamos primero a lanzarme primero. Otra pregunta, Epa, por favor.